¡Suscríbete al canal! Y yo también. En todas las partes del mundo hay gente extraordinaria. Yo creo que vienen de nacimiento. ¡Colazón! ¡Colazón! Vi mi comercial favorito de la tele, es la verdad. Me encanta porque presenta el país que somos. Yo sé que somos un país lleno de gente extraordinaria. Lo hemos demostrado sumándonos a la campaña Te Quiero México, Te Quiero Limpio. Y hoy Cloralex está muy contenta anunciando que se suma por segundo año consecutivo al Teletón. Y esta es una invitación para que todos juntos digamos Quiero un México limpio de indiferencia. Mover a la gente, limpiar los prejuicios, dejar la indiferencia, la apatía afuera. Todo lo que no nos aporta, lo que no suma, lo que de verdad nos resta como seres humanos. Porque Te Quiero México, quiero un México libre de indiferencia. ¡Bravo! De juicios. ¡Bravo! De negatividad. ¡Bravo! De injusticia. Porque eres extraordinario, te quiero México Gracias por ver el video